Algo de lo que más le preocupa a las personas actualmente es si la vacuna o las vacunas se hicieron muy rápido por el tema de la emergencia de la pandemia y si estas son en verdad eficaces para evitar o contrarrestar la enfermedad. ¿Usted qué le puede decir a esas personas que piensan que la vacuna se hizo muy rápido y que las pruebas no fueron las suficientes para garantizar la seguridad a los pacientes o a las personas que se van a vacunar? Dos cosas. Yo también tuve temores al principio. Uno siempre tiene un poco de sospecha cuando algo se hace. Uno, muy rápido. Y número dos, en un ambiente político como el que había en este país el año pasado. Siempre las dos cosas preocupaban. Estábamos cerca de unas elecciones con un presidente que estaba buscando reelección y un ambiente político difícil y se sumaba a una vacuna tan rápida. Hay tres cosas que pasan. Uno, es una tecnología que ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Esto no es algo que se inventaron hace poco. Entonces sabemos que es seguro. Todo que se habló que puede producir mutaciones y cáncer y estas cosas se sabe que no es cierto porque no está afectando el DNA de la persona. Está simplemente haciendo que se produzca una respuesta inmune por la vacuna que se está poniendo. Y número dos, la razón que se hizo tan rápido es porque este nuevo sistema, como les decía, en general vamos a ver de aquí en adelante las vacunas se van a producir mucho más rápido que anteriormente. Finalmente, lo otro es que al haber tantos pacientes con COVID, son vacunas que se pueden producir rápido. Cuando son vacunas para enfermedades menos frecuentes como la bola, por ejemplo, no hay mucha gente enferma. Es difícil hacer estudios clínicos. Cuando una enfermedad te está ocurriendo en millones y millones de personas, es muy fácil hacer estudios clínicos. En Colombia todavía hay un porcentaje, todavía hay un porcentaje por así medio o bajo de las personas que quieren recibir la vacuna. Todavía no hay mucha gente que diga yo me quiero poner la vacuna. Quisiera saber qué se le puede decir a esa población que todavía desconfía mucho de la vacunación. Que la única forma en como en como mundo podemos quitar en Colombia esta pandemia si vacunamos por lo menos el 50 por ciento. Entonces, la gente tiene que pensar no solo en la persona como tal, sino como país, cómo hacemos para salir de la crisis económica. Y no estar trabajando afecta a todos. Número dos, es una tecnología que lleva muchos años y es segura. Número tres, ya se han vacunado millones de personas y ninguna persona se ha muerto por la vacuna o ha tenido un efecto importante con relación a las vacunas de Pfizer o de Moderna, que son las que se han promesado más y todos los estudios que se han hecho en estas vacunas han estado rigurosamente hechos. No se ha cortado, no se ha hecho cosas mal hechas. Los estudios fueron los mismos estudios que sería para cualquier otra vacuna. Se hicieron más rápido por la nueva tecnología y se hicieron más rápido porque hay más pacientes con COVID. Pienso que yo que he estado tan cerca de esto y la cantidad de muertos y enfermos que he visto y las cosas a largo plazo, no solo la gente que muere, sino lo que vemos en nuestras clínicas, en la clínica de neumología, es gente con daños severos en sus pulmones por siempre. Entonces, pienso que no hay ninguna razón para no ponerse la vacuna. No hay ninguna razón para no ponerse la vacuna.